ahi vemos dos subwoofers que son war audio 15 pulgadas con imanes de neodimio ¿tienes un bajo por ampli? un bajo por ampli un 8000 por cada ahí esta un bajo por amplificador 8000 watts 15 pulgadas serie coronel de war audio vamos a ver como le va en su prueba de SPL a este renault flio que llegó de la ciudad de zamora del estado de michoacán este competidor tiene mucha experiencia en SPL y actualmente esta trabajando con la marca war audio vamos a ver como le va en sus números vamos a ver como le va en sus números vamos a ver como le va en sus números vamos a ver como le va en sus números vamos a ver como le va en sus números vamos a ver como le va en sus números vamos a ver como le va en sus números 164.3 decibeles Este fue en el primer intento, vamos a ver cómo le va a hacer en el segundo. Ahí está, el bueno fue el primer intento.